¡Muy buenas a todos! Aunque realmente no sé si muy buenas a todos porque yo me cago en la madre que me parió. Chicos, yo no sé cuánto tiempo llevo en YouTube grabando vídeos, subiendo vídeos y haciendo cosas que yo creo que me da un ictus o me da algo en la cabeza. O sea, no lo entiendo porque... Es que yo me cago en la madre que me parió. Básicamente, llevaba como, no sé, como puedes ponerle 5 minutos de vídeo o incluso un poco más grabando. Contando mis cosas y demás. Y nada, no estaba grabando, no estaba grabando. Yo me cago en la madre que me parió. No sé cuántas veces me pasa esto o me tiene que pasar esto a la semana para... Yo qué sé, para que los astros estén bien conjuntamente o un meteorito no caiga a la puta tierra o no sé, me pide con un tiro en los cojones, la verdad. Pero bueno, vamos con el vídeo ya de ya. Este es un vídeo muy importante, como dije en el vídeo que no se grabó, ¿vale? Este es un vídeo muy importante porque como cada update tan increíblemente importante, valga la redundancia, pues nos han traído un ticket de festival. Un ticket UR en el cual vamos a poder seleccionar un único festival y solo podemos conseguir una vez por cuenta, uno por cuenta, como queráis llamarlo, ¿vale? Nada, chicos, si os gustan este tipo de vídeos podéis dejar un like y una suscripción para más contenido del estilo. Tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción. ArrobaGranningGame tanto en Twitter como en Instagram. Y recomiendo sobre todo el Discord para que os ayudéis entre vosotros y al fin y al cabo, pues eso, progreséis en vuestra cuenta, ¿no? Así que nada, sin más dilación vamos a darle caña. Ya de ya, llévate la campanita para que YouTube te notifique de todo mi contenido. Y nada, lo que decía, con cada update, bla, 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 llega un ticket 8 y en este caso ha llegado en este evento de aquí. Tuvimos la caja de salto de bienvenida parte 1 en su día y ahora tenemos la caja de salto de bienvenida de parte 2 con la cual podemos conseguir este ticket de aquí que se llama UR Jumping Special, ¿vale? Está en el paso número 13, agárame la que me crece, mientras más me creces y cada rima que se te ocurra constantemente. Así que bueno, está en el paso este de aquí, ¿vale? Y básicamente una vez lo obtengamos vamos a poder conseguir, bueno, vamos a poder conseguir, vamos a poder elegir, mejor dicho, entre estos 6 festivales de aquí que yo en el vídeo pasado que estaba grabando, bueno, que no se estaba grabando, estaba explicando cada uno y eso es lo que vamos a hacer aquí y ahora, ¿no? Vamos a explicar cada uno de los personajes, para qué sirven, para PvE, para PvP, si son rentables a la larga, si no, bla, 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 bla. Para quien no sepa dónde se consiguen los tickets estos verdes, ¿vale? Por si eres nuevo y demás, se consiguen en eventos como lo que vendrían siendo, pues, estos de aquí, ¿vale? El evento este del Percival, el evento del jefe final que han metido de los hermanos, de Meliodas, Celdris y mi abuela en vinagre. Luego también en los eventos estos de aquí, ¿vale? De los bosses y poquita cosa más que comentar, ¿no? Ok, una vez ya os he comentado eso, vamos con lo que vendría siendo lo gordo, ¿no? Lo tocho, el contenido. Vamos con el primer personaje, el primer festival, Meliodas modo asalto, un personaje que está hecho para demonios, ¿vale? El equipo de demonios, en su día, pues, fue bastante bueno, por decirlo así, a día de hoy no lo usa ni mi abuela, ¿vale? A día de hoy no lo usa ni Dios en PvP. En PvE, ¿vale? En PvE, pues, puede que sí, ¿no? Puede que se use PvE, básicamente, todo contenido del juego que no sea online contra otro jugador, ¿vale? Para quien no lo sepa y sea muy nuevo. Así que, bueno, el Meliodas, pues, no renta, la verdad, o sea, no renta. Hay muchas mejores opciones para PvE, si tienes al Meliodas en los Vayne, tal. Además, si tienes, ya os digo, lo del PvP, descartado totalmente, porque para eso está el Meliodas Rey Demonio y demás cosillas. Así que, descartado totalmente. La verdad, a no ser que lo quieras para PvE, no sirve. O también te voy a dar la otra opción de que si ya tienes a los otros festival, no me seas melón y cógete al Meliodas... Elígete al Meliodas Rey Demonio, iba a decir, sí. Al Meliodas modo asalto, escógete a este, porque mejor tener a todos los personajes que un personaje con dupe y que te falte uno ahí durante milenios. Y a saber si te sale en un banner, a saber si vuelve a salir en otro banner o cualquier cosa del estilo, ¿no? Lo que decía. Luego vamos con Merlin, que sinceramente esta Merlin, pues, bueno, te puede rentar para farmear demonios, te puede rentar para algún evento de PvE. Pero para PvP no se usa, para PvP, de hecho, ya está la nueva Merlin. Diréis, ¿Granin, cuál es la nueva Merlin? O sea, me imagino que ya todos sabréis cuál es la nueva Merlin, ¿no? Me refiero a esta señora de aquí, que de hecho regalan. Bueno, no regalan, tienes que gastar 30 diamantes para conseguirla. Pero bueno, esta Merlin de aquí, que incluso ya ni se usa en PvP. No se ve, se ve antes a otros personajes de raza desconocida. Que a esta señora, la verdad, que duró muy, pero que muy poco en su día en PvP. Un poco bastante pocha. Pero bueno, no está mal para la arena de héroes, tal. Eso también te lo quería decir, ¿no? En el Merlin de modo asalto, también puedes escogerlo para la arena de héroes. Pero para poca cosa más. Este van, bueno para el team de humanos. Lo era en su día, la verdad. Con Arturo. Excalibur. Con The One. El de One, pero no el de One Ultimate, sino el de One Antiguo. El primer de One. El de color azul. Madre mía, que tiempos aquellos, la verdad. Pero no te lo recomiendo, la verdad. No sé que lo quieras. Para contenido PvE, está ahora el Van de los Nunchakus. Y te van a follar en PvP. No se usa en PvP ni nada. Así que para PvE, si lo quieres. O para completar la caza, ¿vale? Luego el Gopher E-Hawk. O el Contraataque Marioneta. Como lo llaman aquí. Emociones restauradas. Mierdón de nombre. Me gustaba más el de traducido del japonés al inglés. O el de inglés al español. Algo así raro era. No sé si era un error de traducción. Me imagino que no. Que era solo que pasaron de japonés a inglés. Que era, hijo. Pero bueno. Por ahí está. Este para mí es el personaje más inútil que puedes elegir en todo el ticket. Porque este personaje estaba diseñado literalmente para jugar en PvP. Y ser un puto cerdo y un guarro con tu equipo de desconocidos. O el equipo en el que lo usases, ¿vale? Era para ser un puto cerdo. Y en PvE, obviamente, para eventos no lo vas a usar. La verdad, para eso te recomiendo que pilles antes al Meliodas. En modo asalto, a la Merlin o al Ban. O si incluso quieres farmear demonios. Prefiero que escojas a uno de estos tres personajes. Antes que al Gopher que es support. Más que otra cosa, ¿vale? Es que los Gopher, como no sea como el Gopher rojo, Gopher verde de Halloween. O incluso el Gopher UR Festival de a día de hoy que mete Rank Up. De poco te va a servir, la verdad. De poco te va a servir. O a no ser que a este le metan LR. O que le metan LR a alguno de estos personajes que he dicho. Pues no recomiendo escogerlos. Estos cuatro, para mí. Estos cuatro principales. Entonces no recomiendo escogerlos. Luego tenemos a King. Que ya hablamos de algo más serio. Hablamos de algo que, oye, pues está bastante mejor. Sinceramente. King es bueno para farmear las bestias del nido. King se puede llegar a usar en PvP. Al menos mucho mejor que estos de aquí, yo diría. Lo podemos usar en PvE. En PvP. En las bestias del nido. Se puede usar en muchos contenidos. Y encima es muy, pero que muy bueno. Con todo el tema de sus escudos. El tema de pegar en área. Ya os digo. Para farmear es un muy buen personaje. Para contenido PvE. Para la mandorra del fuerte Sol. Que eres, ¿vale? A día de hoy, obviamente, no lo vais a ver tanto. Apenas. Siquiera lo vais a ver en PvP. Pero es porque hay otros muchos personajes. Sin embargo, me parece un personaje muy, muy, muy bueno. Para muchos contenidos PvE. Mucho mejor que todos los otros. Pero mucho mejor. Así que de momento yo me decantaría por King. ¿Vale? De los que hemos hablado. De los que he comentado algo. Yo me decantaría por Kingu. ¿Vale? Tened esto en cuenta. Luego tenemos a Diane. ¿Vale? A Diane que... Para que os voy a mentir. Es la mejor personaje que te ofrecen en este ticket. Pero literalmente la mejor. Y mira que se le chope este en su día, ¿eh? En su día la gente la hateó. Que era un mierdón. Tal. No sé yo no sé cuánto. Como típico festival de la versión global. Luego... Es lo que pasa, ¿no? Primero lo hateas. Luego a la gente le encanta. En fin. Lo de siempre. Lo que pasa con los festivales de la versión global. Es de las mejores tanques del puto juego. Por no decir la mejor. Está la Diane verde. Que tanquea. Y es igual que esta. Solo que no es festival. ¿Vale? La Diane verde. Pero... Esta señora es mucho mejor. ¿Vale? Para PvP. Para PvP. Para PvE es la otra. La Diane verde es mucho mejor para PvE. Pero esta Diane es muchísimo mejor para PvP. Le metes la reliquia. Pim-pam. Aparte... Pega lo suyo con la ulti. Te restaura vida. Sirve para las bestias del nido. Sirve para contenido PvE. Para PvP. Sirve para absolutamente todo. Y es la que más actualizada está a la hora de poder llegar a usarla en PvP. Yo todavía la sigo viendo en PvP. Así que... Esta es la mejor opción en cuanto a elegir del ticket festival. Diane es la mejor opción. Sinceramente. Estos son personajes muy obsoletos. Muy oxidados. De medio das al gowser. Así que te recomiendo que escojas o a Kingu o a Diane. Cualquiera de los dos que no tengas. Si no tienes a los dos, te recomiendo a Diane. Si no tienes a ninguno, te recomiendo a Diane. Si tienes a todos menos a Meliodas, te recomiendo a Meliodas. Si tienes a todos menos a Van, te recomiendo a Van. ¿Vale? Si te falta alguno, te recomiendo que escojas a ese. Antes que un dupe de los otros. ¿Vale? Y esta sería mi más sincera recomendación. La verdad que bastante fácil de decidir en cuanto a este ticket. Yo en cuanto tenga el ticket... Yo es que ya los tengo a todos, ¿no? Creo que los tengo a todos. 6 de 6. Diane 6 de 6. King 6 de 6. Gowther 6 de 6. Van 6 de 6. Merlin 6 de 6. Y el Meli creo que lo tengo 4 de 6, ¿eh? Así que lo pondré a 5 de 6, me imagino. Y estaré a un dupe de tenerlo 6 de 6. Me cago en su puta madre. Que poco me salió en su día. Será cabronazo. Pero bueno. Lo voy a acabar teniendo 6 de 6. Así que... Nada. Yo en este caso elegiré al que me falte así de dupes. Porque los tengo a todos 6 de 6. Y eso también te digo. Si ya los tienes a todos. Si quieres un dupe. Pues píatelo a la de la Diane. Si no la tienes 6 de 6. Si lo tienes 6 de 6 a la Diane. Píatelo de King. Si no, píatelo de Van. Si no, píatelo del modo asalto. Si no, píatelo de Gowther. Y si no, píatelo de la Merlin, ¿no? En ese orden, la verdad. Porque Gowther, te comía como es bueno para PvP. Bueno. Lo era en su día, ya no. Para que lo tengas en cuenta. Y nada, ya estaría. Yo creo que... O sea, no voy a deciros más. Porque al fin y al cabo... Al final del todo... Os voy a liar más que otra cosa. Así que... Nada, chicos. Espero que os haya gustado. Que os haya ayudado. Que os haya informado este vídeo. Y... Nada, me voy a fumar un petardo. Porque yo te lo juro. Estoy un poco cansado. Porque... Tío, que no se me grabara al principio. Me ha jodido mucho. Pero bueno. Espero que lo apoyéis al máximo. Si es así... Traeré más contenido de este estilo. Y nada, un saludito. Y nos vemos en un siguiente vídeo más. De ese vídeo sin gran cruz. Like, suscríbete. Actívate la campanita. Y nada. Discord, te lo recomiendo. Ahora sí que sí. Nos vemos. Adiós. Adiós.